Hola familia espero que te des super super bien mi nombre es Alan Gómez y bienvenidos con un nuevo video Familia este es un video para presentarles a un amigo que tengo como 10 años conociéndolo y vamos a contar como nos conocimos y anécdotas de que hemos tenido en el tiempo que nos conocemos y aquí se va a aparecer en 3, 2, 1 y luego y es él por si no lo conocían hay muchas personas que yo creo si lo conocen porque me conocen a mí y pues vamos a contar como nos conocimos y yo lo conocí en que año fue, en que año entramos a la escuela pero en que año entramos a la escuela 2013 2013 2013 ¿sabe? fíjate el cuento saliste del kinder del 2013 ¿a que año salimos? si entramos en 2010 al kinder ¿sabe que año entramos? y salimos en 2013 soy inteligente 2013 2013 ah entonces si bueno nos conocimos en el 2019 2013 va cuando entramos en la escuela 2013 y en primero casi no le hablaba ¿a que no? no pues no nos hablamos nada no no nos hablamos nada pero ¿sabe por qué? desde hay que yo tenía a otro amigo que vive aquí cerca de mi casa nomás que un día rompimos un vidrio y ya no nos hablamos y yo le hablé a él y a otro otro güerillo sabio pendejo a Saúl no al güerillo al güero al güero ¿qué? con el miliano el Saúl tú yo y quién más y el Axel y y una anécnota de segundo de segundo de primero cuando la maestra Croyo nos dejó afuera que salimos a un helicóptero a ver no esa fue en segundo no fue en primero porque estaba Claudia en primero y en segundo fue la cocodra y luego la maestra Croyo no fue la otra la que estoy llorando cuando se fueron ah sí a que sí no fue en primero cuando no que no ah que nos pegaba reglazos la maestra esa maestra nos pegaba reglazos y un día que no creo porque nos dejó castigados y nos puso a todos los subéteres y ya eran tiempos de verano que hacían un chorro de calor y nos dejó a todos con el ventilador con el ventilador con las puertas con la puerta cerrada y las ventanas y todo y todos con los suéteres y estábamos sude y sude todos hasta nos queríamos desmayar yo creo luego cuando hicieron la que armaste me metí por las ventanas ah que te digas que la ventana está cerrada que me metió por las ventanas se metió por las ventanas se metió por las ventanas no y te acuerdas cuando se metió un pedote y luego que se gomitó si me he caído en la banca también me tumbaron no esos son los agresos de primero y el segundo que chillaron chichillón yo también ay tú también lloras yo lloré porque vi a todos llorando yo no lloré yo no lloré no lloramos yo y el güero este gael a mí no más porque yo vi todos los morrios así y todos arrastrando con la maestra yo no lloré yo no lloré yo no lloré chico unos 10 segundos de lágrimas así no pero luego si quiere llorar ya me había arrepentido de no llorar porque se fue la maestra y y nos tocó el peor no crees saludos maestra saludos porque no la coconostle la coconostle no es la maestra se la dejó ya estará muerta yo crees no no maestra si se murió la van a visitar a su casa no no en segundo cuando antes de que se fuera la maestra yo grite oigan un avión y que todos nos salimos a ver y que la maestra cierra la puerta del salón y que nos deja todo afuera no una de las más chiles del segundo fue cuando que a ti a Irving y a mí a que nos llevan la dirección y que nos pegamos de vuelta para el salón yo me escondí en un bote de basura y a eso si lo llevan pero esto se ay pero me asustó esa cosa se movió ay yo me escondí en el bote de basura y esto si se lo llevan pero que se regresan corriendo y yo me estaba ahí en el bote de basura nomas que vi que pasó el subdirector y ya me salí y como ay como como se llaman de esos barrotes no como se llaman de esos de los que para los que está ahí el el arnex ese ahí me escondí porque en ese tiempo yo estaba mi mendigo flaquillo ahora estoy mi mendigo gordote y antes me tapaba todo y ahí me escondí y de segundo también que una técnica tan chida a ver que fue una de tercero fue que hay un niño que iba con nosotros todavía la conozco todavía no sé donde vive también este que a ver en el salón había como lámparas pero estaban como colgando sí colgando así como barras así no sé si la has visto como crea que les dejo imágenes para ver por si la ve y y y nos daban carpetas donde guardábamos los trabajos y esa que la aventamos a un niño a ping si te acuerdas que la aventamos y se la dejamos colgada y la maestra se la estaba pidiendo y dijo no me tiene que me la colgaron allá y la andábamos a bajando pura escobar y a todo y y hasta que la bajamos y también un niño que le quitamos la boina y la andamos ventando y que se la dejamos arriba y eso nunca se bajó a que no ahí debe estar yo creo ahí debe estar yo creo también cuando vaciamos los anos pero eso fue en 6 de los supermanes hay que con el rollo con el ventilador la tarde con vamos a estar cuando rompimos la banca y que se sentó este y que yo me la lleve para soldarla pero tu mejor porque me dieron dinero todos y me lo quedé y no me cobraron yo te digo si no no es mejor y de cuarto fue esa y cual más no es que en cuarto casi no hubo chidas porque el maestro era era bien buena gente ese profe casi nunca hacíamos nadie siempre estábamos contando historias de terror que nos era como padre pero nos dejaba nos pasaba nos pasaba a todos no nos reprobaron ay en quinto ya estuvo más perro que nos pasábamos a cantar ah no en en cuarto fue cuarta una cuando rodrigo se llevaba los psp ah si es cierto que estábamos todos en bolita y nos prestaba los psp cuando llevaban los juguetes para niños de la semana a si es cierto y que operación hormiga y que operación hormiga y que cuando en cuarto ya no fue nada si cuando rompí el vidrio en cuarto cuando hicimos los torneos de jugos los torneos de jugos que rompimos el vidrio y que cuando te peleaste con con Hugo pues que te chingaste de quien joder no pero así se chingúe a rodrigo también no si que te lo llevaste en rastra a quien si a quien me lo lleve en rastra si ah porque me enoje si si ya me acuerdo que me lo lleve en rastra y ya en quinto ya estuvo más chido porque ya éramos un desastre y la primera fue de que éramos traficantes de dulces ah si es cierto que vendiamos dulces y nos los robabamos si por eso nos gustaba llegar tiempo si porque nos los robabamos los dulces y y pues otra vez cuando aventábamos picafresas jajaja no cuando hacíamos la guerra de cinta que latinábamos al bote ah si aportábamos con el profe y ponía el bote como unos que unos 5 metros no yo creo unos 5 metros yo creo estaba el bote y él nos daba una cinta desde su lugar del profe estaba como de unos 5 metros de largo y apostábamos de lo que nosotros quisiéramos si era de un peso el profe si latinábamos el profe nos pagaba un peso yo un día le gané 50 baros me acuerdo que le dije 50 profe y que se los doy y que que no latiné a la primera me dijo dale otra oportunidad y que latino a la segunda y no me pero no me ganó 50 no me dio 30 el profe me acuerdo me acuerdo el profe pero de todos modos se la peló yo le robaba dulces y los concursos de canto te hacíamos ah el profe también hacía concursos de canto ahí fue cuando empezamos a cantar verdad si si me acuerdo y luego la otra fue cuando empezamos a cantar cuando luís si me dio que se bajó el pantalón un pantalón de fece de la jime se bajó un morro de papel los pantalones se enfrente de de una morra que todos azul y que le dijimos lo tienes todo menudo no tengo menudo no y otra de quinta cuando cuando chingatas el güero de un lapizazo de un color si te acuerdas que estábamos en una esquina nosotros también en segundo que hacemos la guerra de colores también en quinto pero en quinto fue cuando se puso más chido porque chingatas el güero por aquí y no hay la que estuvo más que nos que nos decontaron más la de lectora fue cuando que las guerras de freya de picafresa que de las escaleras le pegamos una maestra de un picafresazo le pegamos una maestra de un picafresazo fue un perro la descontamos de un picafresazo y de sexto de sexto fue cuando nos llenamos de harina y cuando le dio el bullying a el opri uuuh que se cae y y y y y y y otra que así con el rollo lo malo desperdiciado le quitamos la el cuadrito y le quitábamos una capa y lo ponemos a volar y se iba hasta arriba en el 20 es que lo ponemos el ventilador volteando para arriba y digo hasta arriba del mendigo rollo y así jugábamos en la de esta y otra de y y y y y No íbamos a la secundaria, no porque cuando íbamos a la secundaria todavía ya teníamos Iba en el sexo, no si esto no lo tenía porque el primero me llevaba a la cuatriz y si fué en el primero de secundaria, este carnal nos andaba aventando piedras y este la llevaba a la cuatriz y por ir volteando para atrás no vi una mendiga que le da vueltas y que se levantan las dos llantas Como tiene cuatro Ah no, esta porque se llama cuatriz moto Ah que Eh, se levantaron dos llantas así así se levantó y ya menos nos volteábamos nomás porque yo les en la pared, así como que la vente y la moto se otra vez se puso así en las cuatro llantas Si no se nos diéramos que es lo bien fegato Si Otra Ah en sexto cantamos va, si cierto, en sexto cantamos, fue nuestro primer conciento Ah ya te creamos vamos Ah pues serán bien hartos morrillos Y regalamos gorros y libros No me regalas una ¿Cómo te rimaste? Ah no, si cierto ¿Los aventamos no lo dimos más o lo aventamos? Si, si agarre uno y se lo dio a un morrillo de mi celular ¿Cuando le pegué chiquelas y leedme? el bolillazo rompió el reporte no voy a morir yo la otra vez es que me caí gordo me caí gordo en la secundaria en la primaria y me acuerdo que se paró a revisar o fue al baño no acuerdo y otro en un chicle y lo hice en forma de goma y lo aventé en el asiento de que se sienta y ya nadie se vio cuenta nomás que se paró otra vez a revisar y se paró y una mujer y dijo mil ya no traes algo pegado y nos dejaron esa vez nos dejaron sentir el niño nos dejaron sentir el niño que se echaban la culpa de todo a mí me la echaban de culpa de verdad de que eran de verdad todavía pero no y en ya a la de la madre que se cayó también que cuando un día vamos de la moto y había como un hoyo y yo lo quería esquivar lo esquivé con la de adelante todo y con el de atrás con la de adelante de atrás le di y que se repatina y que nos caímos y cuando se cayó que le pinta y la gente volteó toda la gente volteó porque cuando nos caímos no se dio cuenta y no más que me caí sabe como yo quería agarrar la moto y para que no se raspara no se rasó va pero yo lo según para que no se raspara de abajo y que la quería agarrar y que le pinta y toda la gente que voltea y que no vea y tira y me caí de patos para arriba así o también cuando se cayó la moto fuera de mi casa ah que me caí un día me agaché por un papelillo que se me cayó y dije que será y me agaché y que se me va la moto de la no cuando se iba a matar un güey en la carretera se le fue la moto de la O este se traía una moto la de su primo y el freno lo traía bien sensible y iba bien reciente y íbamos a bajar la carretera y que le frena y que se le repatina la gente atrás y dice la carretera que se me voltea ya mero se lo llevaba una camioneta ya veía a san pedro ya lo veía hasta ahí va verdad bueno familia espero les haya gustado este video no hace nada por grabar los videos que tenía grabados se me borraron todos no se que pasó con el celular y se me borraron todos y y esperen nuevos videos que se vienen y ahí vamos al canal si ya lo abrimos lo vamos a dejar acá abajo va a ser de puros skates de risa van a estar bien chidos estos este este aquí lo vamos a dejar abajo en el link de la descripción si ya lo abrimos si no este pues pueden ir a mi instagram ahí voy a poner el link para que le piquen nomas y ya los mande al canal y bueno nos vemos en otro video y y y y y y